Quiero que lo filmen, quiero que esto se desparrame. Estos muchachos, acá hay familia, acá hay hermanos, acá hay amigos, que sueñan y que trabajan en un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La música. Llevar su música al país. No es fácil volar alto. Hay veces que se tienen que dar ciertas cosas. Ojalá que con todos estos celulares prendidos le podemos dar una mano a estos muchachos que realmente lo merecen. Yo los miro, se emocionan porque les corre música por sus venas. Porque ellos cantan lo que sienten, porque ellos son músicos y tienen ganas de volar. ¡Hagámoslo volar! ¡Vamos! Perdido entre los montes de Chaco, jujeño soy donde el silencio del monte aprieta mi corazón. ¡Vamos! Perdido entre los montes de Chaco, jujeño soy Ese es mi pago querido, donde nace...